¿Qué es el Dr. Fernando Baena Juárez? Soy el Dr. Fernando Baena Juárez, soy investigador del INIFAB. Desde hace más o menos unos seis años, hemos logrado hacer una alianza estratégica que ha estado dando resultados muy importantes en cuanto al manejo agroecológico de plagas. Iniciamos en el 2012 con la participación en una plataforma, pero a partir de ahí fuimos creciendo, uniéndonos con más hubs, donde en otras plataformas empezamos a implementar trabajos de manejo agroecológico de plagas. Personalmente, esta alianza para mí ha sido muy, muy importante y me ha dado mucha satisfacción el ver cómo el trabajo que teníamos de investigación ahora se ve claramente en campo a través de muchos técnicos capacitados, mucha gente trabajando junto con productores, implementando trabajos de manejo agroecológico de plagas, usando diferentes estrategias, implementando acciones de control biológico, uso de trampas, muchas acciones que en varios lugares han dado el resultado de que estemos produciendo sin uso de plaguicidas. Entonces, eso para mí ha sido un resultado palpable del trabajo que tenemos a través de varios años. Un ejemplo de esto es las capacitaciones tanto en aula como en campo, donde técnicos, investigadores, productores incluso, se están capacitando en trabajos que tienen que ver con manejo agroecológico de plagas y este trabajo práctico va a permitir que muy pronto, tarde o temprano, podamos tener resultados mucho más importantes a nivel nacional. Los trabajos que se vienen implementando a través de la alianza del CIMIT con el INIFAP permiten que no solamente estemos avanzando en manejo agroecológico de plagas, podemos implementar trabajos también de mejoramiento genético y sobre todo algo que está dando buenos resultados son los trabajos con agricultura de conservación. ¡Gracias!